¿Cómo dibujar una cara divertida? Los materiales que utilizaremos para dibujar una cara divertida es un vaso de plástico, una regla, papel bomb, pinturas y un borrador Con ayuda del vaso de plástico dibujamos con pintura de color negro el borde sobre la hoja de papel bomb luego con la regla trazamos una línea horizontal muy suavemente con la pintura negra y una vertical igual de la misma manera empezamos a dibujar tomando en relación nuestra forma de X los ojos, la nariz y la boca dibujamos las cejas con el color rojo dibujamos el maquillaje de nuestro payaso en este caso la boca con los otros colores dibujamos el pelo y maquillaje de nuestro payaso en este caso con pintura de color azul dibujamos un sombrero entre el cabello y un corbatín lo podemos decorar con una margarita o con diferentes formas eso depende de tu creatividad finalmente nuestro payaso está listo y borramos con el borrador las manchas de pintura que puedan quedar llegó el momento especial de que dibujes todas las caras divertidas que se te puedan ocurrir y disfrutar de tus dibujos y este mágico momento y celebra las caricaturas con pingüino cremosito el cuarto momento y además está en este juego y las mujeres de los colores y las mujeres de los colores